Peso Pluma está estrenando Novia y no es cualquier mujer. El cantante se ha caracterizado por ser todo un rompecorazones y en menos de un año se le han conocido cinco parejas, entre cantantes y blogueras, todas ellas conocidas y con miles de seguidores. Después de su polémica ruptura con Yana Yao, donde hasta se hablaba de un posible embarazo de ella y que se encargara de evidenciarlo por infiel, ha salido a relucir que ya tiene nueva novia. Esta tarde se ha hecho viral un video de Peso Pluma recorriendo las calles de París acompañado por su nueva conquista, una chica rubia, de cuerpo escultural y con la que pasea tomado de la mano. Pero la noticia no termina ahí, lo que más ha impresionado a todos es de quién se trata. Esta joven mujer que hoy es la nueva novia de Peso Pluma es una chica llamada Diana Rosalía Esparragosa Quintero, conocida por muchos, sobre todo en Guadalajara y Culiacán. De donde es originaria, siendo el norte del país el territorio donde ella es bastante famosa. ¿De dónde viene la fama de esta guapa mujer? ¿Quién es ella? Diana, también nombrada por muchos Lady Di, es ni más ni menos que la hija de Juan Ignacio Esparragosa y nieta de Juan José Esparragosa Moreno, mejor conocido como El Azul y Lamberto Quintero. Es decir, su familia es fundadora de El Cable de Sinaloa, algo que ha sorprendido a todos. Ella es una modelo e influenciadora mexicana que, tan solo en Instagram, cuenta con 170.000 seguidores. Cifra que va en aumento debido a que los últimos meses ha explotado su popularidad gracias al tipo de contenido al que se dedica. Especializado en moda, belleza y estilo de vida, con los que presume una vida de lujos y constantes viajes a sitios paradisíacos de todo el mundo. Hasta el momento, se desconoce la edad de Diana, quien tiene un hijo y es divorciada, se dice que estuvo casada con Poncho, conocido como El Caballero. Sin duda alguna, de todas las parejas que se le han conocido a peso pluma, Diana podría ser la más polémica por la familia a la que pertenece y los fans no han dudado en avisarle al cantante que se metió en terrenos peligrosos y será mejor que a ella no le sea infiel como le ha sido a las anteriores novias que ha tenido. Ahora la atención está puesta en ellos, comenzándose a preguntar cómo fue que el cantante conoció a la nieta del famoso personaje de la maria mexicana, hace cuánto comenzó su relación y si esta vez se habrá sentado cabeza, porque debe ser serio con esta mujer. Hasta ahora, ni peso pluma ni Diana han confirmado públicamente su relación. En las redes sociales, Diana ha sido cuestionada sobre su vínculo con el cantante, pero hasta ahora no ha habido declaraciones oficiales al respecto. La atención mediática sobre peso pluma y Diana Esparragosa refleja el interés del público en las conexiones entre el entretenimiento y el mundo del narcotráfico, un tema que sigue siendo relevante en la cultura popular mexicana.